Vale, veo uno agachado delante de la gasolinera Vale ¿Donde el autobús? ¡Ah mira! ¡Va a cruzar uno! ¿Donde la gasolinera? ¿Donde el camión? Y otro aquí alante, otro aquí abajo, mira Este es el camión naranja Voy a por él Me tiro, ¿eh? Voy a por él, vale Otro disparó Alguien nos disparó, creo, sí Eso es un sniper, eso es un sniper Eso es el sniper, el de la nave Uno muerto aquí Detelte el camión De gasolina El bus Muerto El del bus, mataste el B No, el del bus Mataste el del bus Otro muerto aquí El del bus, ¿no? Sí, vale Estoy entusiasmada Cuidado, ¿quién viene corriendo? Yo, yo Tranqui Aitor, ¿estás en la carretera? Sí Vale Espera, espera, espera Dentro del bus Un segundo, ¿eh? Vigilar dentro, vigilar dentro Que puede haber gente Sí Dani Dani, este player que mataste aquí a Garzapao No tenía nada, ¿vale? Un Mosin Y se está curando Dani Yo me estoy curando Vale, no me voy a reparar el brazo Para ahí, para ahí Para ahí No sé si suena a tu lado del gaso, ¿eh? Que yo tengo cascos puestos Puede ser, puede ser Yo también, pero no digo nada ahora Sí, aquí hay algo Carretera, chicos, carretera Creo que está muerto, ¿eh? No, no Se va, se va para allá Se va para el fondo Ya está, ya está Está por detrás, ¿eh? Muerto, ¿matas el de atrás? Creo que está muerto, ¿eh? No, no, no Ya está muerto, ahora sí Uff